... Estamos con Juan Pablo Calviño, es uno de los Super Runners de Adidas, el que representa a Argentina, junto a Sanina Forgia. ¿Qué es ser un Super Runner de Adidas? Bueno, ante todo, hola a todos. Qué maleducado soy, sí, hola primero. Y bueno, ser un Super Runner, Adidas el año pasado inició una acción que era elegir cuatro Super Runners en el continente, y en realidad somos corredores amateurs, que somos como cualquiera de los que andan en la calle, nadie es de élite o es de élite en la actualidad, pero sí que tienen una pasión muy grande por el running, de que proyecta su baño en base a objetivos, de que entrena al 100%, de que deja de hacer las cosas más cotidianas, de salir a veces de noche con sus amigos, ir a un bautismo, ir a los asados. Pero se trata de corredores como muchos de los que podemos ver por acá, o como los que estamos de este lado, gente que tiene otro laburo, termina su jornada laboral y ahí corre. Tranquilamente, lejos de ser un atleta de élite que vive solo para correr, pero sí somos personas que nos dedicamos a que nuestra vida esté relacionada al 100% con el running, de distintas maneras. Bueno, ahora con esto de ser Super Runner, medio que te lo orientan un poco, pero ¿cómo hacías vos antes para dejar un espacio por fuera de tu laburo para entrenar? Bueno, en realidad yo trabajo como periodista y también soy preparador físico, así que escribo sobre atletismo, entreno gente para correr, así que mi vida en general está totalmente enfocada hacia este lado, así que no me ha resultado muy difícil. Sí es que tengo que dedicarle una mayor atención a la planificación, digamos, yo tengo un calendario de carreras con el cual debo cumplir, que es la competencia Carrera de Naciones, entonces le tengo que dedicar más tiempo, más atención y tener también en cuenta el tema de los viajes y a qué terreno voy a estar yendo a competir, son varios factores. Claro, la Carrera de Naciones son tres medias maratones y dos maratones, que son acá en Buenos Aires el mes que viene la maratón, tenés Lima, México, Bogotá. Esas son las tres medias maratones y el maratón restante fue a principio de año donde se abrió el circuito de este año en Santiago de Chile. Y la competencia en sí misma, ¿en qué consiste? Bueno, determina ya el 13 de octubre en Buenos Aires y ¿qué pasa? ¿Qué se determina ahí? En realidad nosotros somos una de las partes de Carrera de Naciones, los supermaners suman puntos por cada uno de los países, pero a su vez todos los corredores que participan, por ejemplo, del maratón de Buenos Aires van a estar sumando puntos, digamos su tiempo, el promedio de tiempo va a valer a la hora de elegir el país más rápido del año, digamos de estos cinco países. Y el que quede primero, el país que gane, ¿qué gana? El país que gana a días va a estar suministrándole calzados a varias organizaciones para fomentar el atletismo, sobre todo en los infantes, en los niños. Ah, está bueno. Y volviendo atrás, antes de ser superrunner, antes de ser runner, incluso, ¿por qué empezaste a correr? ¿Qué te decidió a meterte en esta actividad? Bueno, yo empecé a correr en el año 2004, bueno, en el 2003 en realidad. Empecé a nadar porque toda la vida hice deporte de chico, pero estaba trabajando, estudiando, saliendo mucho de noche, engordando, un poco caravana, y era necesario volver a la fuente del deporte. Y jugaba al fútbol con mis amigos, jugaba al básquet, ahí había empezado a nadar, y siempre fui poco habilidoso jugando al fútbol, pero le ponía muchas ganas, entonces me la pasaba corriendo todo el partido. Y dijiste, ¿para qué la pelota me estorba? Claro, dejo de correr para ustedes, empiezo a correr para mí mismo, y ahí corrí mi primer triatlón, que ese era el objetivo inicial, y después me quedé con el atletismo. ¿Y tus amigos te lo agradecieron, porque pudieron llamar a otro para jugar los partidos? Mis amigos chochos, digamos, todos tuvieron que empezar a correr un poco más durante los partidos, pero sí se sacaron al más patadura del equipo. Está bien, bueno, para las pataduras de otros equipos, por ahí se pueden volcar al running, y ser un superrunner, ¿por qué no? Tranquilamente, y si no, pueden seguir jugando al fútbol, pero saber que en correr van a encontrar un muy buen deporte de base, para tener una base aeróbica, y poder sacarle una ventaja al resto de los futbolistas. Y en la media maratón de pasado mañana, que vendría a ser como un partido amistoso, porque no es parte de la carrera de las naciones, ¿qué objetivo tenés? Mi objetivo para el domingo, en la media maratón de Buenos Aires, es completar la distancia a un ritmo maratón. Estuve haciendo una carga toda esta semana, en realidad bajé de la altura de México hace tres semanas, más o menos, y continué entrenando, en realidad cargando aún más. Tuve la compensación de bajar al llano, pero de seguir aumentando la carga, y esta semana es carga pura, mismo mañana tengo un entrenamiento, y el domingo es correr por debajo de la hora y media, hacer una hora veintiocho, que es buscar sensaciones, y seguir la semana que viene como si nada... Claro, pero sería un tiempo lento, para lo que vos podrías hacer en una media maratón, compitiéndola. No te diría lento, porque sí me va a costar, porque tengo mucha carga en las piernas, pero sí es buscar sensaciones, pensando en octubre, digamos, esa es la finalidad de esta carrera. Buenísimo, muchas gracias Juan B. No, gracias a ustedes. Gracias.